hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar y tracon o sol pertenece a la familia de medicamentos llamados antifúngicos se usa para tratar si estas formas de infecciones fúmicas tanto interna dentro del cuerpo como externa en la piel ejerce una acción que evita que los hongos se reproduzcan muchos medicamentos pueden causar efectos secundarios al menos el 1% de las personas que toman este medicamento han informado los siguientes efectos secundarios muchos de estos efectos secundarios se pueden controlar y algunos desaparecen en poco tiempo como lo son sonnolencia estreñimiento dolor a dominar diarrea mareo erusión cutánea un sabor desagradable en la boca dolor de cabeza náusea un sentimiento de hinchazón aumento en la sensibilidad de la piel a la radiación solar transpiración y vómito es importante que usted consulte a su médico si usted siente los siguientes efectos secundarios confusión fiebre y escalofrío dolor en las articulaciones una pérdida en la capacidad de controlar la misión o una o un fuerte aumento en el volumen de orina una sensación de hormigueo disminución de la sensibilidad al tacto signos de problemas cardíacos como lo son latidos pulsos cardíacos en regula irregulares o rápidos dolor en el pecho aumento repentino del peso dificultad para respirar hinchazón de las piernas signos de problemas hepáticos por ejemplo náusea vómito diarrea pérdida de peso y apetito al igual que orina oscura heces claras erosión cutánea y picazón y signos de pancreatitis como dolor en el lado superior izquierdo del abdomen dolor de espalda náusea frieble latidos cardíacos rápidos abdomen hinchado al igual que zumbidos en los oídos visión borrosa y